¿Su nombre? Natali. Natali, una aplaudida. El mío es una mega, mega, mega colegio. Pues los robots dirigen ahí como la parada, ellos como a cada quien le dicen dónde se ubican. Y le hice un barcito en la terraza. ¡Elegante! ¡Eso no es cualquier cerveza! Un vino. No, ¿por qué no? ¿Pueden ser? ¡Excelente! Miren, esos espacios de dispersión y distensión hacen falta. Miren que por ahí dicen que deberíamos tomar nosotros un vino diario. ¡Ajá! ¿También? ¿También? ¿Claro? ¡Excelente! ¡Un aplauso por aquí! Por aquí, Eze, explícanos. Es en una isla y ya los llevan a una lanchita todos los estudiantes. ¡Genial! Eso fue lo que quería. No, pero háblame más de eso. ¿Cómo funciona el horario? ¿Cómo aprenden? ¿Cómo aprenden? Es acuáticos. ¿Qué hacen el proceso? ¿Hay un filetón? No, ¿eh? Todo eso como sale. Sí, porque como es una isla, entonces hay mucha tecnología. Porque imagínate, pues, entre el mar a ver un colegio y transportarlos la lancha y todo. Es algo como sofisticado, muy bonito. ¡Claro! Y los horarios son por la mañana. ¡Perdas, perdas! De la luna abierta. No, son por la mañana porque... ¿Para que la madre era tú? Esa prueba de todo. No, está súper bien. Ahí, el profesor, ¿cuál es? Señálame el profesor. Esta es la profesora. Y estos son dos niñas. Ella los está recibiendo, estos son dos niñas, porque es un colegio... ¿Tiene el conductor? Ajá. Entonces, es el señor que... No, pero si no pierden al mar, eso es muy duro. No, porque hay un profesor que lo arrastra a la madre. Ah, pero el profesor nos arrastra a la reina. ¿Ves? Y no es eso, porque alguien no pierde por el mar, porque tiene que estar entre el mar. ¿Ves? Y no lo arrastra a mi. Mamá, ¿cuál es tu nombre? Andrea Aquí hay otro Yo la agarro, no sabía qué hacer Pero lo hice en un correo digital Seguro que no fui a la única que le pasó Esto que no Digital La profesora pasa atrás Y de ahí le enseña Una tabletita Ay, qué bien No, pero Esa nos podemos tomar Presta, o sea No, súper bien ¿Y qué representa, por ejemplo, ahí la antena? La antena, la terología La conexión, sí La conexión También Ajá Sí Y ese es más personalizado Vean mamá Miren que aquí Ella ya propone educación más personalizada Los salones más pequeños Con todos Todas las herramientas a disposición de cada uno, ¿cierto? Tiene sus ventajas también Porque No, no, no No, no No, no Claro 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 Mamá, ¿cuál es tu nombre? Que vea A ver, empecemos por ese Ajá Yo creo que no estaba Bueno, listo Yo empecé haciendo una escalera Y terminé haciendo eso Realmente O sea, eso Le pude hasta propulseros Para que fuera una Un internado De En donde se lavan cerebros Cerebros Se lavan Se lavan cerebros Sí, acá les enseñan Estaba lleno de luz Esto ya es La escalera al éxito Los colares del conocimiento Mmm, miren qué bonito La escalera al éxito Súper ¿Dónde, dónde? Ahí está el salón Ah, ya Ajá Incluyente Ella tiene un colegio incluyente Vea Ella pensó en la rampa Sí No solamente la escalera Sino también la rampa Excelente Qué buena Sí Movil Todo el tiempo Como es un internado Todo el tiempo Claro Qué chévere Qué chévere Donde uno va Al internado Y el internado Hoy estamos en el desierto Mañana estamos en el mar Mañana estamos en la playa Chévere No solamente la rampa Ella no es el cerebro ¿Qué? Como convertirla en el cerebro Pero se llama la rampa Ok Que pasamos el cuerpo Y el cerebro va estudiando El muchachito Vea No, no Ya llegó al éxito No, sino que ella decía Que en un lado Hacían como un lavado De cerebro ¿Cierto? Como un lavado Que era No, no, no Eso es un decir Ah, sí Por eso Eso es un decir Porque un niño Me tuvieron internado Todo el tiempo O sea, es más Es tiempo que Está ahí Que comparten familia Entonces Es más o menos Es Además Hay mucho gris Es exigente Ah, qué bien Súper Daniela Otro Sí El mío Sí Yo iba a hacer Un 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 Colegio Rodal Que iba a ir hasta Las casas De los alumnos Pero Se me desbaroncito Muchas veces Y me salió Un robot Que se me desbaroncito Se me desbaroncito Y me salió Un robot Entonces Ese robot Iba hasta La casa De los niños Me alinear A los papás De los niños Tiene brazos Para cargar los niños Y él está más frita Espera cuando Se cayó Esa más frita Esa más frita Para cuando Los niños Hubieran secretos Para decir Ya no Y le iba a cortar Los secretos A los niños Pero le cayó La ranquita No Pero se le puede Volver a poner Se le puede Volver a poner Bueno Que me deshidro De los Eh ¿Cómo se llama? No Es que No 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 Sí Pero miren, miren que ella incluye otro componente, esa parte como de, con pinchería, por llamarlo de alguna forma, esa parte ya humana donde le confía un secreto, ¿cierto? Donde los niños buscan muchas veces el repugio en esos amigos invisibles o en esos amiguitos para confiarle un secreto. Y me imagino que el robo estará configurado para darle consejos positivos. Muy bien. Un aplauso. Este es el que se desbarata un poquito. No, pero no, no, llamemos lo que se desbarata, sino que es sin nada. Sí, es hiperactivo. Bueno, el que yo hice, mi nombre es Diana Gallegos, el que yo hice es, es muy sencillito, es un colegio ahí como una salita pequeñita, pero lo más importante es que tiene la pantalla grande. La verdad es que no la encontré. Tiene la pantalla grande, pero... Yo veo una pantalla grande. ¿Ustedes no es una pantalla grande? Sí, está grande, pero yo quería más grande. Yo la veo, yo la veo tan grande como tú la querías. Bueno, en todo caso, no hay marcadores, no hay nada de nada. No, va a ser, el señor quiera algo y ese mismo se va a proyectar. Ah, entonces, por el momento, tiene como un gorrito. Bueno, no hay un gorrito, pero es como la cenita. Porque es como, como, todavía no han inventado lo más pequeñito para la cabeza. Y ya, entonces, este, por ejemplo, no puede caminar, entonces lo traerlo en un carrito y ya, este, se va para allá. También es influyente. ¿Qué es? Ay, qué bien. Por aquí. Bueno, esto es un aula, pues, normal. Está la propia ahí. Escuchemos, mamá. Bueno, acá está el parlante por donde escuchan cuando los llaman de la dirección del colegio. Está el tablero, la profe, aquí está el computador. La vitrina que ellos usualmente utilizan para meter sus cosas. Bueno, es una sala, pues, lo normal, en lo normal. Ahí lo único de tecnología que hay es el videobiz. Todo el celular. Ajá. Los adornos del salón. Sí, ahí me están diciendo mentiras. Mira, el videobiz es tecnología, el tablero es tecnología, tecnología. ¿Esto qué es? Los adornos del salón. Ah, ya. Ajá, qué bien. Miren, ¿cuál es tu nombre? Un aplauso. Y por aquí. ¿Ese es uno solo? Bueno, no. ¿O son dos? Son dos independientes los dos. Sí, los dos son independientes. El mío fue como más sencillo porque yo no soy muy tecnológico. Bueno, en este momento, pues, de las cosas que más me quedaron grabadas de las, de las, de las reuniones que hemos tenido acá es de la educación que comienza desde acá. Entonces, aquí comienza, pues, el papá. Acá está con los niños de alrededor, pues, contando la historia, como las costumbres de antes, que anteriormente un papá se reunía con los hijos a González, que era lo que hacía antes. También, pues, de pronto contando la historia con sus propias moralejas para que ellos se enmiendan. El colegio, pues, lo de tecnología que se le incluía ahí fue lo de la pantalla de vidrio. Acá está el profesor, pues, explicando la historia. Los niños, pues, son personalizados porque van, pues, con poquitos niños, es que entre menos, más aprenden. Para mí, y no fue, no fue como muy tecnológico, pero de pronto, como lo más tecnológico de todo fue la pantalla de vidrio y ya, pero como el, como para salvar, pues, más que todo, lo más importante, como la educación desde la casa, como un 70% y el otro 30% en el colegio. ¡Genial! ¿Cuál es tu nombre? ¡Joana López! ¡Una platina! Y por aquí este, vean, nos falta un mito por acá. ¡Oh! ¡Cuéntanos qué! ¿Por qué? Porque es un salón al aire libre. Con el robot enseñándole a los niños a manejar la pantalla tecnológica toda digital. Todo es tecnología, por acá los autos que van a ser, me imagino, por el aire. Lo hice así. Lo hice así, pero me imagino un aparato, purificando todo el aire para que los autos que no se sienten. Te estoy encantando.